En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Oración Oh Dios, que enalteciste a tu evangelista San Marcos, con la gracia de la predicación evangélica, concedenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas, que sigamos con fidelidad las huellas de Cristo. Él, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Señor, te agradecemos por darnos a San Marcos como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la devoción por ti, que mostró en sus años de servicio a tu iglesia. San Marcos, estuviste muchos años predicando el Evangelio. Cooperaste con el Espíritu Santo para registrar los detalles de la vida de Jesús. Continuaste tu santo trabajo por la iglesia, por el resto de tu vida. Por favor, continúe llevando mis peticiones ante el trono de Dios. Es probable que fueras el primer obispo de Alejandría, el fundador de la iglesia de Alejandría. Eventualmente, entregaste tu vida como mártir por la fe. Ora por mí, para que puedas ser un siervo devoto de Dios, y de su iglesia como tú lo fuiste. Ora para que siempre pueda estar abierto a seguir el llamado de Dios en mi vida. Por favor, ora también por... Mencionamos nuestras intenciones. San Marcos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Marcos, Evangelista, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Marcos, Evangelista, ruega por nosotros, en el nombre del Padre.